Hoy tuve una cita con el único que me dio una oportunidad Yo lo vi como eso de las tres en la esquina de mi habitación De rodillas caí Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Y él me dijo yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco Si tú estás mismo andaba ya mal de la cabeza Yo te quiero como vienes yo no me equivoco Si en tu debilidad está mi fortaleza Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Y vas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mí tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Sin mi nada sois No tiene Whatsapp pero escuché su voice No quieras un Roll Royce Olvídate la disco y el Dino Solo hay dos caminos only have two choices Tu vida tendía de un hilo pero yo a mi hijo lo vigilo Soy tu salvador tú solo dilo Pues como puede un ciego guiar a otro ciego Caen los dos en el hoyo si yo no llego Hay de los que a lo malo le dicen bueno Me estaba envenenando con mi veneno Al caballo Pablo pusiste freno como a mi porque si no me condeno Los ángeles de la muerte no pueden tocarme si no lo permites Sigo vivo porque tu decidiste salvarme Y por nosotros moriste Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Ibas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mí tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Yo vi tu casa derrumbándose sin frenos Y te vi dándole al enemigo terreno Lo malo, lo malo a ti te parecía bueno Y lo único bueno llegué cuando yo llego Y a mi me dio la gana, gana de llamarte Yo soy el que decide la hora de salvarte Si no lo hacía tú chocabas contra el muro Y tu fin venía seguro Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida no tiene sentido si no se lo doy yo Ibas camino al infierno pero yo Llegué justo a tiempo Y esto no es hecho de Disney ni Mickey Tu vida dependía de un hilo hasta que llegué yo Por mí tu casa no se cayó Yo llegué justo a tiempo Mayri Porque de una o dos maneras le habla Dios al hombre Pero el hombre no entiende Gracias Dios Porque yo sí entendí Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien Y él me dijo yo te quiero aunque la gente a ti te dé por loco Si total mi mundo anda bien mal de la cabeza Yo te quiero como vienes yo no me equivoco Si en tu debilidad está mi fortaleza Y le pedí perdón por no haberlo visto En las cosas más pequeñas de la vida Yo pensaba que yo tenía que estar listo Pa' conocerlo bien ¡Gracias!